Hola y bienvenidos a Autopase. A lo largo de los años han llegado futbolistas extranjeros que dejaron huella en nuestro país. Algunos terminaron enamorados del Perú y optaron por nacionalizarse. Sin embargo, pese a mostrar un buen nivel, por diversos motivos, nunca fueron convocados. Empecemos con los requisitos. ¿Qué necesita un futbolista extranjero para naturalizarse? Primero, tener dos años consecutivos de residencia legal. No puede ausentarse del país durante 183 días consecutivos o acumulados en un año calendario. Segundo, enviar una solicitud al presidente de la nación. Tercero, aprobar un examen, el cual abarca temas de historia, geografía, actualidad, entre otros. Y por último, acreditar que no tiene antecedentes penales, judiciales y policiales dentro o fuera del país. Además de una declaración jurada. Después de presentar todos estos documentos, se debe esperar pacientemente por un tiempo indeterminado. Para por fin conseguir el nombramiento oficial en la sala de la nacionalidad peruana. Aquí se entrega el DNI y se canta el himno nacional. Después de toda esta ceremonia, ya eres peruano. Pero, para ser convocado a una selección, tienes que acreditar 5 años de residencia legal con una visa de trabajo. O sea, ni sueñen con nacionalizar a Jonathan Dos Santos. Sergio El Chechibarra. Prácticamente hizo toda su carrera en el fútbol peruano. Llegó en 1992 al ciclista Lima con 19 años. Su idea inicial era cumplir su contrato y regresar a su país. No obstante, encontró el amor. Su nacionalización tuvo que esperar hasta 1999. Siempre marcó goles en los clubes por los que pasó. Diría que sus momentos de mayor protagonismo fueron como universitario en el 2001. Y por supuesto, con Cienciano del Cusco. Cuando levantó la Recopa Sudamericana en el 2004. Marcó el último penal frente a Boca para definir la final. Durante esos años, digamos que había mucha competencia. Teníamos al Bombardero de los Andes, el Cóndor Mendoza. Y bueno, también estaba Flavio Maestri. Ahora, si revisamos la nómina de la Copa América Colombia 2001. En la que casi todas las selecciones llevaron un equipo alterno. Veremos que los delanteros dirigidos por Julio César Uribe. Fueron Roberto Chispita Holzen. Pedro El Burrito Ascoy. Darío Mucho Trigo. Y el Murciélago Lobatón. Así que, tranquilamente, pudieron darle una llamadita. Considero que pese a ser el máximo goleador en la historia del fútbol peruano. Con 274 goles. El Checho siempre fue subestimado. Y visto más como una figura divertida. Que marcaba goles con cualquier parte del cuerpo. Lo más cerca que estuvo de la Blanquirroja. Fue cuando el equipo de Marcarián entrenó en Cusco. Aquí marcó varios tantos en los partidos de práctica jugando por Cienciano. Mientras la tribuna gritaba, Checho Selección. Jorge El Piqui Cazulo. Nació en Uruguay. Llegó al Perú en el 2010 para jugar por la Vallejo. En el 2012, ficha por Sporting Cristal. Aquí se convierte en un referente del club rimense. Su entrega, temperamento y agresividad para recuperar la pelota en el mediocampo. Llamó mucho la atención. Decide nacionalizarse más que todo para liberar un cupo de extranjero. Se esperaba su convocatoria para el primer llamado del Tigre Gareca en el 2015. Sin embargo, todavía le faltaba algunos meses. Para cumplir el requisito de tener una visa de trabajo por 5 años consecutivos. En ese entonces tenía 33 años. No obstante, físicamente nunca dio ventajas. Creo que hubiera sido un buen aporte para el arranque de las eliminatorias. Tranquilamente, pudo ocupar el lugar de Wilder Cartagena o Josemiro Ayón. Ahora, pudo ofrendar la consolidación del capitán del futuro. O retrasar la aparición de Pedro Aquino. Al final, nunca fue citado. Ojo que el uruguayo lo dejó muy claro desde el inicio de sus trámites de nacionalización en el 2012. Su objetivo no era defender la blanquirroja. Simplemente se sentía agradecido con el país. Y quería apoyar a su club liberando el cupo de extranjero. Daniel El Canguro Ferreira. Tiene un extenso historial en el fútbol peruano. Formado en las divisiones menores de River Plate. Llega al Perú en el 2009 procedente del Coquimbo Unido. Tiene su mejor campaña atajando muchos penales por José Galvez. En Vallejo sufre una complicada lesión que frenó su crecimiento. Primero, sufre una distensión de ligamentos externos en su rodilla derecha. Y lo más grave, sucede frente a Sporting Cristal. Salió a buscar una pelota dividida junto al delantero. Producto del impacto, el rimense José Choro cae con todo el peso de su cuerpo sobre la rodilla del guardameta. Todo esto desencadenó una terrible dislocadura. Se recuperó y más o menos retomó su mejor forma. Sale campeón con Belgar, aunque sin mucha participación en el equipo del cabezón reinoso. Estuvo muy cerca de ser llamado por Ricardo Gareca para la fecha doble ante Venezuela y Uruguay. Debido a que Diego Penny y Pedro Galese no terminaban de convencer. Todo estaba casi listo para la ceremonia. Pero, como lo mencioné en un principio, el estado peruano no tiene apuro y se toma su tiempo. El trámite se completó en el 2018. Perdió su chance y salió de la órbita del entrenador más querido por todo el Perú. En resumen, pienso que es una buena opción nacionalizar extranjeros que realmente marquen la diferencia. Ahora, para vestir la blanquirroja se debe evaluar otros factores. Por ejemplo, ver en qué puestos realmente tenemos carencias. En estos momentos, por más que aparezca un super arquero extranjero, no creo que sea conveniente llamarlo. Para mí esa plaza está recontra cubierta por Pedro Galese, Carlos Cárceda, entre otros nombres que puedan aparecer. En el caso de la delantera, nos urge encontrar variantes. Emanuel Herrera, en su momento, fue el más mentado. Aquí los goles hablaban por él, pero no cumplía con el requisito de los 5 años consecutivos. Y cuando los cumpla, me parece que su mejor momento ya habrá pasado. Horacio Calcaterra es un claro ejemplo de lo que no se debe hacer. Su nivel es más o menos destacado en el torneo peruano, pero muy similar al de sus competidores por el puesto. Y para eso, mil veces prefiero apostar por un peruano. Y para ti, ¿qué extranjero merece ser convocado? Si te gustó el nuevo formato de los videos, o tienes alguna sugerencia para mejorar, por favor déjalo en los comentarios. Si deseas un saludo, también déjalo en los comentarios. No olvides suscribirte, seguirme en Instagram y animarte a ver más contenido. Bueno, eso sería todo. Nos vemos pronto. ¡Suscríbete al canal!